Hola, nos reencontramos en esta cita semanal con el Acontecer Cultural Cubano a través de nuestros vitrales, revista que transmitimos desde nuestro estudio ubicado en el corazón de la Rampa Habanera. Soy Rosia Amaro y lo invito a acompañarnos en la próxima media hora. No se aparten. ¡Suscríbete al canal! Tendremos detalles de recientes títulos y proyectos de ediciones La Luz, con sede en la provincia de Holguín, y dialogaremos sobre el disco Enrique Álvarez y sus invitados, un homenaje de ese músico y su charanga latina a la música cubana. De todo esto y mucho más les estaremos comentando hoy. Siga hasta el final y siempre recuerde que a través de este canal usted puede contar con nosotros cada semana, aquí en Vitrales, donde también contamos con usted. Niñas y niños de Cuba expresan desde el arte de la animación la necesidad de construir en conjunto un mundo más inclusivo. Ediciones La Luz siempre va junto a la joven literatura. Este sello editorial de la Asociación Hermanos Aís en la provincia de Holguín ya cuenta con 25 años de trayectoria y de creación. Su luz llega con diversas propuestas, nuevos autores y múltiples talleres desde ese territorio que irradian a toda Cuba en festivales y citas literarias. Para los que gustan de la música popular cubana, mencionar a Enrique Álvarez y su charanga latina es hablar de un símbolo, una agrupación que no pierde la preferencia, pues cuenta con dos generaciones que le aportan al mismo tiempo distinción y nuevas sonoridades. Los estudios de animación del Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos, ICAI, con más de 60 años de historia, se renuevan constantemente y hoy reúnen a un grupo de talentosos jóvenes junto a experimentados creadores que dan vida a dibujos con la alegría y la seriedad de niños que fabrican sus propios mundos. Ahora producen nuevas realizaciones nacidas de proyectos presentados por nuevas generaciones que se suman a la historia del animado cubano. También, hace apenas unas semanas, concluyeron allí talleres para niños y adultos. Detalles de inmediato en el siguiente reporte. ¿Quién se supone que todos los niños tenemos los mismos derechos? ¿Qué significa eso? Significa que todos somos iguales. Este es Deseos para mi Mundo, un corto audiovisual donde Eliane, Rodrigo, Gabriela y Paola, niñas y niños de Cuba, expresan desde el arte de la animación la necesidad de construir en conjunto un mundo más inclusivo. El audiovisual es resultante de la segunda edición de la Muestra Internacional de Cine Educativo, un evento que cada año se propone desarrollar la creatividad y la cultura cinematográfica en la niñez y la adolescencia. Es una muestra internacional que está dirigida o diseñada por Josep Abbiol, un valenciano que tiene mucha ocurrencia, mucha necesidad de informar, de decir, de mover este tipo de eventos. Hace proyectos increíbles con esto de la educación para los niños. Ya esta fue la segunda emisión que se hace aquí en Cuba. La primera fue grande, quedó muy bien, y esta segunda quedó espectacularmente bien. Mucho más grande, creció en cuanto a la proyección de los audiovisuales, la visualidad también porque la vieron muchos más niños. Se hizo extensiva prácticamente a todo lo largo de la isla. Hubo conferencias, los talleres que hicimos con los niños de diferentes edades y profesores que siempre vienen de diferentes latitudes. Aunque la Muestra Internacional de Cine Educativo tuvo acciones destinadas a diferentes públicos en provincias como Vía Clara, Matanzas, Artemisa y Pinar del Río, los seis talleres con niñas y niños, plato fuerte del evento, se concentraron en los estudios de animación del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, ICAIC, aquí en La Baja. Utilizamos varias técnicas, todas del stop motion, porque es lo único que se puede hacer y ver el resultado de forma inmediata. En sus varias aristas se hizo de papel recortado, trabajamos con plastilina, se hizo pixelación, que es animar personas. Eso lo disfrutaron los niños muchísimo porque es muy interactivo y pueden ver el resultado bastante rápido. Y ellos mismos crearon sus personajes en plastilina y los animaron. Algo muy simple, muy sencillo, pero ellos lo disfrutaron muchísimo y aprendieron que es lo importante. Siempre es darle la herramienta de que ellos vean que existen otras cosas que también pueden hacer y a pesar de su cortedad, que lo pueden hacer con sus propias manos. Yo considero que le aporta muchísimo. Por una parte, les está aportando un poco de conocimiento de este mundo y por otra parte, puede despertar en los niños motivaciones para un futuro que también ellos puedan hacer elección. A algunos a lo mejor les gusta después escribir guiones o ser realizador. Destacados cineastas de Alemania, Bélgica, Portugal, España, Países Bajos, Bulgaria, México y Argentina, estuvieron junto a los profesores cubanos en este reto de llevar la magia de la animación a la infancia y la adolescencia. Puede que de experiencias como estas surjan las Ivette Ávila y los Juan Padrón del futuro. Desde La Habana, Laura López Montoto, Paravitrales. En 1997, en la ciudad de Holguín, nacía el sello editorial de la Asociación Hermanos Aís en el territorio nororiental, con el sueño de promover la joven literatura cubana. Daba a sus primeros pasos Ediciones La Luz, que 25 años después acumula un extenso catálogo que reúne títulos de todos los géneros y de reconocidos escritores de la literatura contemporánea. Sobre sus más recientes publicaciones y proyectos nos actualiza la colega Digna Díaz, quien dialogó recientemente con representantes de esa casa editorial. Ediciones La Luz siempre va junto a la joven literatura. Este sello editorial de la Asociación Hermanos Aís en la provincia de Holguín ya cuenta con 25 años de trayectoria y de creación. Su luz llega con diversas propuestas, nuevos autores y múltiples talleres desde ese territorio que irradian a toda Cuba en festivales y citas literarias. Ediciones La Luz llega a sus 25 años después de haber publicado más de 300 títulos, tanto de jóvenes autores, autores inéditos, autores internacionales que constituyen referente para estos jóvenes que se inician en el mundo de la literatura, así como otros que constituyen paradigmas dentro del universo literario cubano. Es importante decir que la editorial en este punto ha alcanzado diversos premios como la Puerta de Papel en Feria del Libro o como el premio de la Crítica Especializada para la Antología de Poesía para Niños Dice el Mujo que Brota y también premios especiales del lector en el caso de la colección Espejo que ya tiene más de 30 autores compilados en sus diferentes momentos y así más de 15 ilustradores. El equipo creativo de Ediciones La Luz comparte con el público la edición y publicación de nuevos textos y se compromete con la promoción del hábito de la lectura desde la comunidad y los espacios alternativos. El premio Celestino de Cuento forma parte de sus propuestas cada año e invita a los escritores a adentrarse en este género desde la originalidad de las historias y el estilo en la narración. Es importante para nosotros considerar los nuevos modos de consumo cultural de los públicos a los que nos queremos acercar porque el compromiso de Ediciones La Luz como reza un eslogan de una de sus campañas de promoción es con la literatura pero sobre todo con la joven literatura y con los lectores de estas edades entre la adolescencia y la juventud que comienzan a acercarse a ese mundo. Por eso tenemos una campaña de promoción del libro y la lectura que ya hace más de 10 años venimos haciendo con cada nuevo año y que se inserta en plataformas digitales como YouTube, en redes sociales como Facebook, Twitter, Whatsapp, Telegram, desde postales, carteles, podcasts, así como videocuentos, videopoemas, los propios spots promocionales que hacemos tanto para los medios tradicionales como para estos llamados digitales o alternativos. Ediciones La Luz continúa en la búsqueda del libro justo que atrape con la mirada, la lectura, que llegue al corazón y nunca se vaya. Para ello también se acercan a los lectores desde propuestas como audiolibros y desde las redes sociales o peñas literarias como Atrapasueños que lleva luz también a los pequeños de la familia. Nosotros siempre estamos tratando de renovar nuestro catálogo con diversas propuestas para los lectores, para el público. Entonces, en estos meses hemos estado creando un documental en el que el equipo creativo de La Luz y el equipo audiovisual con el que trabajamos, que es World Designer Production, ha estado tratando de un poco dejar testimonio de lo que han sido estos 25 años. Pero al mismo tiempo se está trabajando en una antología, Entrada de Emergencias, que fue nuestro primer libro digital, pero que pretende ampliarse justamente para homenajear a la editorial en este 25 aniversario. Y asimismo estamos trabajando en nuevos audiolibros que responden a la colección Quema Palabras y que de alguna manera se insertan, no solo en la celebración de distintos eventos o de literatura que se hacen a lo largo del año, sino que buscan celebrar justamente este primer cuarto de siglo de la editorial. Ediciones La Luz se reinventa ante los retos que suponen los nuevos formatos del libro, así como las vías alternativas para su promoción. Rescata espacios de socialización y creación continua entre la literatura moderna y los lectores y nos invita a acercarnos a su sede en la calle Maceo de la ciudad de Olin. La certeza de que leer seduce acompaña a Ediciones La Luz y atrae a miles de seguidores en las redes y los talleres habituales de este editorial que promueve la obra de autores cubanos y universales porque leer sana, porque nos hace crecer. Desde La Habana, Elena Godínez Salmón, para Vitrales. Momento de pausa, regresamos en instantes con otras propuestas. Recuerde que usted puede enviarnos sus opiniones y sugerencias a través de nuestro correo electrónico vitrales arroba icrt.cu o contactarnos a través de nuestros perfiles en las redes sociales. No se aparte, usted esté en sintonía con esta mirada a la actualidad artístico-literaria en el país a través de nuestros vitrales. Santiago, mi Santiago, qué linda tu tradición Es un pedazo de Cuba que llevo en el corazón ¡Revidero! Santiago, mi Santiago, qué linda tu tradición Fumándome un río abalado, me dedico a esta canción Santiago de Cuba, tierra caliente La capital del Caribe, mi linda perla de oriente Un tesoro de mi isla, esta joya de ciudad Bendecida por mi santa virgen de la caridad Ya estamos de vuelta. Soy Rosy Amaro y esto es Vitrales. Siga con nosotros. Y el 15 de diciembre de 1929 se lanzaba al naciente espectro radial cubano una nueva señal, Radio Progreso. Más de nueve décadas después, esta emisora continúa en la preferencia de los radioescuchas con una programación informativa y variada que incluye espacios dramatizados y musicales de gran popularidad Y como parte de nuestra serie homenaje al centenario de la radio cubana el equipo de Vitrales visitó la sede de Progreso emisora identificada como la Onda de la Alegría y ubicada en Infanta 105, muy próximo a nuestros estudios Esta es la historia La emisora de la familia cubana está celebrando sus 93 años justo cuando la radio en la mayor de las Antillas llega a su centenario y es que no se puede hablar de la historia de frecuencias y compases en la isla sin mencionar a Progreso, la onda de la alegría Primero las emociones de cuando uno de niño o joven, como empecé yo descubre un mundo desconocido hasta ahora pero que va abriendo, digamos, sueños Luego se va acercando a la realidad de la responsabilidad de trabajar en la radio y va entendiendo que es mucho más complejo de lo que soñamos al principio y exige entonces la preocupación constante, el esfuerzo cotidiano De pequeño pasaba por Radio Progreso y veía esto como algo inalcanzable como un mundo de fantasía Ya hoy soy parte de su colectivo y confirmo lo que sospechaba Se necesita mucha responsabilidad, mucha entrega Radio Progreso es definitivamente una escuela, una joya algo que debemos cuidar y preservar no solamente por el legado, sino por lo que representa y no solamente para Cuba, sino para los países de toda el área Creo que cuando se habla de Radio Progreso en los que hemos tenido la posibilidad de participar en eventos propiamente de locución, que es el área que me corresponde en otros países con el respeto con que se mira Cuba y con el respeto que se mira y se conoce a Radio Progreso Radio Progreso se muestra cada vez más joven con una programación variada de dramatizados, música y programas informativos que evidencian el sello único de sus locutores quienes identifican a la emisora desde su fundación el 15 de diciembre de 1929 década en la que inician las primeras transmisiones radiales en Cuba El mayor reto que tenemos justamente es la audiencia Radio Progreso es una de las emisoras que tiene mayor audiencia en el país es una emisora que atesora ese hecho de tener tantas personas que escuchan es una de las pocas emisoras que más dramatizados tiene o para mí creo que es la que más dramatizados tiene en Cuba y es un reto mantener toda esta tradición que hemos heredado de otras generaciones que han sabido mantener la calidad y nosotros como jóvenes tratar de mantener este estándar de calidad a través de los actores, a través de la música, a través de los efectos de todo lo que conforma este lenguaje radiofónico que ayuda a que este producto comunicativo en definitiva llegue con la mayor calidad a la audiencia Acercarse a las jóvenes generaciones sin perder su esencia y tradición es para Radio Progreso y sus protagonistas más que una premisa de trabajo La emisora es una familia para su equipo y para los cubanos cantera de periodismo y locución formadora de grandes artistas de los medios de comunicación y garantía de que la radio continúa apostando por la creatividad en sus contenidos y la preservación de la cultura nacional El trabajo es gloria, la vida es acción Radio Progreso, cadena nacional La onda de la alegría Transmitiendo desde La Habana, Cuba Primer territorio libre en América Desde La Habana, Elena Godínez Salmón, para Vitrales Y en los próximos minutos de esta emisión de Vitrales les propongo apreciar las creaciones de Ania Ferrer una diseñadora que rescate en sus piezas elementos identitarios de nuestras confecciones textiles Con ellas dialogó la colega Onilei Dismedel y estos son los pormenores Adscrito al Fondo Cubano de Bienes Culturales el proyecto ANIA patentiza desde la confección textil estilos de moda atractivos y contemporáneos para las féminas de casa Nuestra población siempre está acostumbrada al producto que hacemos a las ofertas que traemos traemos siempre ropa textil o sea, ropa textil para la mujer sobre todo que es nuestro producto líder es el vestido sobre todo para mujeres sobre todo la línea más elegante es la que nos caracteriza pero hemos traído además productos, o sea, vestidos y otra línea un poquito más económica y además un poquito más esport Colores y líneas de trabajo que a decir de su creadora ANIA FERRER MEDINA representan una nueva tendencia de moda en las mujeres cubanas Vestidos de rayón, de mucho colorido como siempre hemos trabajado además de los clásicos elegantes más de blanco y negro de colores, combinaciones de colores que ya nos caracterizan y que el público nos sigue y nos busca para este tipo de trabajo que siempre hemos hecho para nuestras mujeres para tratar de que todas estén lo más elegante posible bien vestidas aunque estén en situaciones mucho más casuales más informales pero bueno la idea es que se vean bellas, lindas y elegantes Yo pertenezco a la ACA desde el 2008 y bueno, comercializo a través del Fondo de Bienes Culturales en todas estas ferias que hacemos habitualmente desde el 2008, 2009 primero en estales institucionales y después como la marca propia Vestidos y camisas guayaberas marcan tendencia en las confecciones de este emprendimiento que revoluciona la moda de aquellas que prefieren la elegancia y la sencillez Nuestro trabajo fundamentalmente es nosotros tratamos de convertir a la mujer cubana en una mujer que esté acorde a los tiempos pero a la moda pero a la vez que tenga los clásicos de toda la vida o sea, que las líneas estén bien favorecidas que no estén desproporcionadas y que además estén tratando de lucir lo mejor posible Desde La Habana para Vitrales Oni Ladies Medel Descendiente de una familia de reconocidos músicos Enrique Álvarez director de una de las orquestas más populares del país su charanga latina mereció uno de los premios de honor del Cubadisco 2022 en reconocimiento a su trayectoria y también la más reciente producción discográfica de esa agrupación Enrique Álvarez y sus invitados que deviene un homenaje a la música cubana y a su padre Nene Álvarez estuvo entre los nominados este año a uno de los galardones en el más importante certamen de la industria del disco en la isla y con el productor de ese álbum Lázaro Álvarez hijo de Enrique Álvarez y director musical de la orquesta dialogó la colega Dina Díaz De inmediato Los Pormenores Para los que gustan de la música popular cubana mencionar a Enrique Álvarez y su charanga latina es hablar de un símbolo una agrupación que no pierde la preferencia pues cuenta con dos generaciones que le aportan al mismo tiempo distinción y nuevas sonoridades Sin dudas su director y fundador Enrique Álvarez constituye un referente de conocimiento de la música que gusta a los bailadores Su más reciente disco producido en los estudios Abdala recibió un premio de honor en los premios Cubadisco Este fonograma cuenta entre sus invitados nada más y nada menos que con artistas como Chucho Valdés y Omara Portuondo Este CD es una joya Este CD es una joya es una creación una idea de mi padre realmente mi participación ahí fue más bien musicalmente porque mi padre tuvo la magistral idea de esta obra que realmente ya desde que la escuchamos sabíamos que iba a dar lindos frutos y bueno que bendición esta del premio de honor Cubadisco atado a la obra de mi padre atado a este CD es un CD que como te decía la palabra en que lo puedo definir es una obra magistral una obra para toda la vida también para celebrar las tres décadas de fundada la agrupación los 50 años de vida artística y 70 de su líder recientemente sacaron a la luz el disco Que Fuerte Te Da que cuenta con una canción dedicada al siempre recordado Juan Cormel fundador de los Bambam y es interpretada junto a Alexander Abreu director de Habana de Primera Tener la posibilidad de tener a mi padre junto a nosotros cumpliendo 50 años de vida artística es una cátedra es una escuela y por supuesto el pueblo día a día se lo agradece le agradece que que siga como aquel que dice con más ganas de de hacer música de crear y creo que 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 más allá de de para él cumplir 50 años creo que para nosotros es una bendición tenerlo yo creo que sin temor a equivocarme lo que más distingue que hoy en día es la posibilidad de tener dos generaciones al mando de la de la banda mi padre líder y yo que él me ha dado la posibilidad de junto a él manejar este barco creo que eso es algo que que nos identifica y es algo que ha ayudado muchísimo a que la charanga latina hoy sea una de las orquestas más populares aparte de otras tantas cosas musicalmente hablando el violín una orquesta charanguera un desdoble musicalmente hablando bastante grande pero creo que eso es algo que nos identifica y que está marcando la pauta para que vayamos en en la delantera de la música popular bailar una imagen joven sonoridades propias y de calidad caracterizan a la charanga latina orquesta que promete por muchos años más aportar a la música creada desde la mayor de las antillas digna días caraballoso desde la habana para vitrales así estamos concluyendo esta emisión de vitrales revista semanal de este canal de encuentro con el acontecer cultural en esta isla soy Rocia Amaro y les recuerdo que puede contar con nosotros la próxima semana justo a esta hora estaremos aquí esperándolos gracias por acompañarnos ¡Suscríbete al canal!